Ahora, las consideraciones para todos los colegas que se apunten Primero, el cupo máximo será de 30 a 50 colegas en esta convocatoria Que va a ser la única, ok? La única convocatoria Porque ya después se harán convocatorias pero por 3 meses de acceso Si desean renovar la suscripción luego de los 6 meses el monto será el mismo Estoy hablando de ustedes que van a estar de acá a 6 meses Desde julio hasta el mes de diciembre Para los colegas que no son usuarios full su renovación será de 147 Obvio, si te inscribiste acá por 297 Entonces ya eres un usuario full y ya disfrutas de las ventajas que tienen los demás colegas Ya estás equiparado con ellos, ok? Entonces tu renovación será de 147 El precio de renovación en caso de que lo desee será el mismo para todos Ok? Esto es más o menos lo que se dice aquí Este precio de 147 dólares es el precio de una suscripción trimestral Pero en el caso de ustedes, los que se apunten ahora Será el precio de una suscripción semestral Es decir, le va a salir no en 49 dólares sino en, vamos a ver En 147 entre 6, 24,5 por mes O sea, bastante económico El curso más económico es de 37 dólares Y les va a salir menos que un curso básico Por mes, ok? Ok, acá los que se apunten a esta convocatoria se les respetará el precio de siempre Siempre, es decir, si renuevas, si vamos para el ERP Siempre tu inversión será de 147 dólares, ok? El precio de la suscripción incluye los webinarios a partir de septiembre de 2014 Los cursos en desarrollo en estricto orden Esto no quiere decir, si ven nota, que yo voy a tomar vacaciones ni nada de eso, ok? Yo no tomo vacaciones sino en el mes de diciembre, enero me tomo unos días Pero no es que como voy a comenzar los webinarios en septiembre de 2014 Esto no quiere decir que julio y agosto lo voy a tomar de vacaciones No, en julio y agosto ustedes van a seguir recibiendo quincenalmente, puntualmente Todas sus actualizaciones, ok? Solo que en septiembre de 2014 es que debo tener ya la infraestructura necesaria Para poder grabar y para poder tenerles los webinarios listos En caso de que no puedan asistir, ok? Los cursos se desarrollan en estricto orden Las entregas serán quincenales Es decir, si ven nota, los cursos que están en desarrollo Como puse aquí, en estricto orden Comenzamos desde el primerito que está aquí Y terminamos con este último Obviamente en el transcurso de los meses Van a ir finalizando algunos cursos Y entonces pasamos al otro que viene a continuación en la lista Y así sucesivamente Ok? Bien Por aquí Había dicho A todos los colegas se les activarán los accesos el viernes 18-7-2014 Es decir, la oferta va a finalizar el martes 15 Pero todos van a tener el mismo acceso Para que puedan verserse los scripts En la misma fecha, ok? El 31 de diciembre Entonces todos comenzarían el 18 Viernes 18 Hasta el 31-12 Muy bien Entonces Las consideraciones sobre el pago de la inversión Tu pago se procesará por la pasarela de pago Paypal Es decir, debes tener Tarjeta de crédito Tarjeta de débito Para procesar tu pago por Paypal Luego de verificado tu pago Se te enviarán a tu correo Los enlaces de descarga Ok? En este caso Los enlaces de descarga Ya hemos cuadrado de que Se van a entregar el viernes 18-7 Te mando un correo Avisándote de que ya Hemos recibido tu inversión Y está dentro del grupo de 30 a 50 personas No aplica la forma de pago de transferencia bancaria O sea, de un país a otro No aplica Porque estoy en Venezuela Los colegas que tengan cuentas Los colegas de España Pueden hacer el depósito En una cuenta Que tengo de un amigo en España Y las partes del Western Union Vamos a procesarlas Algunos con unos colegas De España Y algunos con el colega de Uruguay Que muy probablemente Se integre A partir de septiembre de 2014 Es decir, voy a tener la ayuda Del colega de Uruguay Para que me ayude con la parte de los webinarios Ok? Entonces, por eso es que les digo que Los cursos van a finalizar a tiempo Porque voy a tener esa ayuda Voy a tener la ayuda de un colega uruguayo De hace mucho tiempo Entonces Nombre Luis Benítez Vamos entonces a trabajar con Luis Benítez Y entonces De esa forma Pudiéramos Comenzar Él va a trabajar En la parte de los webinarios ¿Si? Pero me va a acompañar A desarrollar Los seminarios Los webinarios De más que todo Sobre la parte Que tiene que ver con Frontends Y HTML 5 y CS3 Más que todo Dirigido a lo de PHP GQuery También lo va a manejar El colega Ok? Entonces Quedamos así de esta forma Vamos a ver aquí Otra Otro dato Que es El dato De los webinarios De la plataforma Que vamos a utilizar Es la mejor plataforma Que hay en internet Que es La De GoToMeeting O GoToWebinar Ok? Acá vamos a ver Vamos a hacer una inversión Inicialmente De 25 Porque estamos esperando Que sean Unos 30 a 50 Colegas Si son 50 Colegas Los dividimos En dos salas De 25 Si quieren asistir En vivo O Los que van a asistir En vivo Tienen que confirmar Para entonces Tener esta limitante Acá Porque Ya 100 No vamos a tener 100 alumnos Porque serían 79 Euros Vamos a ver acá Mira aquí yo hice La transformación De 39 euros Que son 54 dólares Aproximadamente En la sala Que son Para 25 Personas Entonces serían 54 dólares Por 4 meses Son 216 dólares Pero si lo llevo A 79 euros Déjame ver aquí El conversor De divisas 79 euros A dólares Para una sala De 100 Personas Son más de 100 Dólares Mensuales Es decir 108 Redondeando Acá 108 Por 4 meses 432 dólares Cibernauta Quizás Quizás lo podemos invertir Ok Pero Para evitar El asunto De que puedan entrar Todos a la vez Es probable Que se haga Esa inversión Para que puedan entrar Todos a la vez En caso de que Contratemos esta sala Por 4 meses Luego Esta va a ser Luego si vamos a tener Que incrementarla Porque vamos a trabajar Más personas Cuando Pasemos al proyecto De los ERPs Ok Entonces bueno Con esto Cibernauta Te dejo explicado Pasito a paso Este video Que espero que haya Cubierto todas tus dudas Todas tus expectativas Vamos a ponerle Mucho ánimo A esto Vamos a ponerle Mucho empeño A este Aprendizaje Que vamos a estar acá Estoy dando esta oportunidad Para 30 a 50 Colegas Abriendo toda la librería En descarga directa Ok Y Más los cursos Que están en desarrollo Que se les va a hacer Entrega Quincenales Te doy las gracias Por haber visto este video Si eres de las Personas interesadas Que Pueden hacer su inversión Vía Transferencia Bancaria Vía depósito bancario Si estás Residiendo en España Tenemos allá Un amigo Que tiene una cuenta Donde se puede depositar Directamente El amigo Paul Jericó Tenemos En Uruguay Los Western Unions Las personas Que van a hacer Las inversiones Por Western Union Y tenemos Acá en Venezuela Si En Venezuela Si pueden hacerme La transferencia A mi cuenta Bancaria Tienen que pedirme Los datos De la cuenta Bancaria Y el precio Por dólar Un precio solidario De 35 Bolívares Por cada dólar Ok No es el Precio Mercado Negro Ni tampoco Es el precio Referencia Que hay Que es el precio De 50 Bolívares Por dólar Si no es un precio Aún más bajo Para hacerle La inversión Más asequible Te mando Un abrazo Cibernauta Y nos veremos Dentro De la suscripción Hasta entonces De la suscripción 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 De la suscripción